Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo suculento? Sean bienvenidos a esta nueva sección del canal que vamos a llamar Pensamiento Flashero Pero tiene que ser con toda la paz, con todo el amor, sentirlo adentro hermano Pensamiento Flashero, man Esta va a ser una mini sección del canal que va a ser distinta a los videos largos, regulares que suelo hacer Va a durar entre 3 y 5 minutos más o menos Y va a tener bastante, pero bastante edición Así que sin más, comencemos En primer lugar, no es buena idea ponerle a un perro tiburón ¿Quién le pone de nombre tiburón a un perro? ¡Ay, qué bonito el perrito! ¡Ay, qué bonito el perrito! ¡Qué bonito el perrito, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo le vas a poner al perrito? ¿Sabes qué no sé? ¿Qué te parece tiburón? Medio turbio el chabón, ¿no? En resumen, no. No es buena idea llevar un perro llamado tiburón a la playa ¡Ay, no! ¿Viste tiburón? ¡Qué bonita la playa! ¡Es hermoso! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonita la playa! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Tiburón! 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 ¿Cómo que tiburón? ¿Tiburón dónde? ¡Tiburón! ¡Ah! 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 ¡Qué bonita la playa! Algo, pero sumamente fumé de tumbador Y si quieres, pero Panicante, panicante, panicante Achale, ¿qué onda carnal? ¿Vamos de fiesta o qué pedo? Yo invito a las chelas, achale Chau, 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 chau